Viene el centro del Rayo Aferton y arriba, cabezazo, GOOOOOOOL! Santos, GOOOOOOOL! Michael Santos, GOOOOOOOL! Uruguay nomás, detalleres, detalleres de la tetera, Michael, en la agonía de la noche, cuando parecía que nos devoraba la noche rosarina, que no había mañana, que no había después, que habría que sufrir una derrota durísima, Michael Santos, santo Michael, santo Michael, más santo que nunca, para poner la cabeza al gol, para empatar el partido cuando se termina, Michael Santos, hoy más santo que nunca, lo empató Talleres a los 42. GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL!